Así es cuando Bitcoin llega a los 50 mil o Ethereum a los 3 mil, pero te acuerdas que traes tu compra desde los 60 mil dólares o los 5 mil dólares de Ethereum, no te emocionas pero dices, todavía falta, todavía falta para llegar ahí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas, espero que todo esté fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasamos a ver cómo normalmente lo hacemos, varios indicadores, vamos a ver varias noticias, novedades ahí bien, bien, bien novedosas, bien importantes. Vamos a también ver cómo que cerraron los mercados tradicionales este mes, digo esta semana, perdón, el mes también ya estamos cerca de cerrar mes. Vamos a ver Bitcoin que está teniendo aquí un rebotito, sigue dando un muy buen soporte aquí el Golden Pocket hasta el momento. Y también veremos hoy estas algas, vamos a ver Solana, Cardano, Render, que lo está haciendo muy bien, AGX que ya está rompiendo máximos. Veremos Fetch AI, IMX, Inmurable X, Caspa, Optimism, Mina y Ron Ronin. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy. Y por supuesto que pasaremos a ver quién es el ganador del video del viernes pasado, de este video de los nuevos máximos. Ganador de 10 ADA más un millón de Baby Chitsu. Y si todavía no están siguiendo a Baby Chitsu, los invito a que pasen a su Twitter, que les dejo el link abajo en la descripción, para llegar a los 200 seguidores. Vamos a apoyar a este proyecto, que es un proyecto noble, un proyecto de comunidad, no le están tirando a nada así extraordinario, no están haciendo preventas ni nada por el estilo. Simplemente están repartiendo ahí poco a poquito estas monedas que van a ser lanzadas en el segundo cuarto, después de que se haga el halving de Bitcoin. Así que ayuden a crecer a Baby Chitsu para que nos sigan ayudando con estas rifas diarias que a todos nos gustan. Vamos a pasar aquí a ver el Crypto Bubbles, en donde tenemos un AR con una subida de momento de 18% el día de hoy. Tenemos aquí este empujón hasta los 15 dólares, el World Coin sigue subiendo también un 10%, ahí ha estado moviéndose hacia arriba últimamente. Y vemos varias otras que están entre el 5% y el 10% de subida, así como la mayoría de las bolitas en verde. Entonces esperemos que así continúe el Crypto Fear and Greed el día de hoy en 74, no se ve mal. Está aquí también empujando hacia arriba o manteniéndose más bien el Crypto Fear and Greed. Y pasamos a ver esta nota, le mandamos un gran, gran, gran saludo, un abrazo a Gamium, que estamos siguiendo desde hace bastante, desde antes del mercado bajista. Estamos siguiendo, tengo ahí mis Gamium, mis GMM en staking y pues ahí seguirán, ahí seguirán, ahí seguirán, ya que está pagando bastante bien ese staking. Y hemos visto a lo largo de estos casi dos años cómo se han ido asociando, cómo han ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando este proyecto bastante, bastante bien. Y ahora vamos aquí GMM con esta bonita sonrisa que ya sabemos todos qué significa nuestra sonrisa de Amazon. Y vemos aquí esta publicación de AWS de Amazon, en donde aquí si buscamos, le damos aquí Control Find, si le ponemos Gamium, vemos que es mencionado Gamium en AWS, poniéndola con algunas de las telecos más relevantes en su blog. Enorme paso para este proyecto de Gamium, que pues cada vez lo vemos más fuerte, más sólido y todavía está en un precio bastante, bastante accesible. Así que pues muchas felicidades para Gamium, le mandamos un gran abrazo. Entre otras cosas, el halving de Bitcoin ya va a un 96.1% ya muy cerca de llegar. Y ya sabemos que, o lo que hemos estado revisando desde hace bastantes meses, es que no quiere decir tenemos el día del halving y el siguiente día Bitcoin se va a la luna. No, pero sí, un mes a lo mejor dos meses después empieza esta continuación de su vida y ya estaría más próximo de que lleguemos a un nuevo all time high. Y ya sabemos qué pasa después del nuevo all time high de Bitcoin, las halving se vuelven locas. Aquí tenemos el all time high anterior de Bitcoin y vemos esta formación, cómo tenemos este triángulo, lo rompe y esto lo impulsa, lo dirige hacia su nuevo all time high. Ahora tenemos algo muy similar, lo rompe, está ahorita en este estado que todavía podríamos pensar que le faltan algunos meses para que tenga esta continuación. Haga su nuevo all time high y se venga acá a probar estos otros niveles, estos otros market caps. Aquí lo estamos viendo en cuanto a market cap, no en cuanto al precio, pero pues es prácticamente lo mismo. Y vemos que JP Morgan que dice guacala Bitcoin y después dice, bueno, no están tan guacala y luego, bueno, vamos a dar servicios, pero yo los sigo sin recomendar. Bueno, pues ya están ahora sí anunciando planes para ofrecer un fondo de Bitcoin a sus clientes privados. Entonces, pues ahí está, no hagas lo que dicen, observa lo que hacen y haz lo que hacen estos cuates. Vemos en los mercados tradicionales, en donde aquí el SP500 empujando bastante bien hacia arriba, continúa o cerró aquí con un nuevo all time high la semana pasada. Entonces, vemos un claro, una clara, clara tendencia al sistema en los mercados tradicionales. Dow Jones, de la misma forma, cerró en un nuevo all time high. Nasdaq, aquí se quedó un poquito corto para cerrar con un nuevo all time high. Y China, hemos estado observando desde esta vela, cuando anunciaron que van a empezar a imprimir dinero nuevamente, pues está empujando para tratar de salirse de este atolladero, de esta EMA, empezar a romperla, dirigirse acá y empezar una nueva tendencia alcista. Bitcoin, como lo está haciendo, vemos un Bitcoin que desde que rompió aquí el Golden Pocket, primero rompió este, ¿no? El 68% FIBO, se quedó aquí un par de días entre este pequeño Golden Pocket, rompe el Golden Pocket y desde entonces ha estado cerrando velas por encima del Golden Pocket. Velas diarias, aquí tuvo este impulso hacia abajo, hasta los $50,500 dólares. Encuentra soporte el día de ayer y está intentando darle la vuelta. Este, veíamos o sabemos que aquí, que si continuar este movimiento hacia arriba, obviamente tendría que romper primero los $53,000 dólares, aquí donde tocó este. Para después dirigirse hacia los $58,000 dólares, que estas son las puertas a el nuevo All Time High, ¿no? Este va a ser un nivel importante y un nivel un poquito difícil de romper, pero yo creo que podríamos dirigirnos hacia allá. También habíamos visto el viernes este indicador que es el CPR mensual, pero decíamos aquí como el momentum hacia abajo se estaba terminando. Y ahora parece como que estamos aquí a punto de tener un cruce alcista para volver a agarrar momentum alcista. Esperemos que así sea el caso y nos dirijamos primero, antes de esos $58,000 dólares, a este nivel que está en los $53,800 dólares. Aprobar este siguiente nivel, CPR mensual. Entonces, pues no se ve nada mal Bitcoin, no hemos estado viendo muchísimas gráficas de Bitcoin con distintas formaciones y todo, porque aquí estas dos grafiquitas nos han estado diciendo todo lo que necesitamos saber en este corto, mediano plazo. Y sí, hemos visto de repente una que otra gráfica distinta para ver el largo plazo, ¿no? Pues vamos a ver las altcoins amigos para darle aquí celeridad a este video de domingo. Y los invito a que dejen su comentario con cualquier cosa que hayan visto en el video que les llamó la atención, que quieran opinar sobre algo. Pero déjame tu dirección de Cardano, de alguna billetera de Cardano, este nativa de Cardano. Yo utilizo una billetera que se llama Nami, que es una extensión, la buscas ahí Nami Wallet, con i latina Nami Wallet. Este es como una extensión, puedes utilizar Yorod, puedes utilizar cualquiera de las carteras de Cardano, me dejas tu dirección. Y si sales premiado en la rifa, puedes obtener 10 ADA más un millón de Baby Cheats. Así que déjame en los comentarios tu dirección. Pasamos a ver Solana, que sigue arribita en los 100 dólares en 102 en estos momentos. Habíamos visto aquí como llegó casi casi el 50% FIBO, bajó, encontró un buen soporte aquí en los 77.49. Nivel de soporte y resistencia, tratando de empujar hacia arriba. Y vamos a ver si continúa su camino para venir a probar los 135 dólares que nos quedó aquí a deber la vez anterior. Pero ahí está el nivel, el 50% FIBO, más que apuntado para probar el precio de Solana Cardano en los .58 en estos momentos. También vemos cómo fue rechazado aquí de este nivel la vez anterior. Puras mechas, bajó, encontró soporte en el siguiente nivel de soporte y resistencia importante. Ahí la semana pasada rompió este nivel y esta semana ha sido un poquito de, espérame tantito, vamos a ver qué pasa. Todavía nos quedan 10 horas, casi 11 horas para cerrar esta vela y sería muy bueno si logra cerrar el precio Cardano arriba de los .59.6 o .60. Estaría bastante, bastante bien, ya que le estaría dando soporte en esta semana para darle un impulso hacia los .78, que es su próximo nivel. Render 7.5, ya probando este alto anterior que tiene aquí marcado. Esperemos que lo logre romper, vamos como vino, ya lo probó. Puede que consolida un poco ya que es un nivel importante, incluso podría venir a probar aquí este nivel o incluso el Golden Pocket, los 5.3 dólares para probarlo como soporte. Vamos aquí cómo hizo esto, no, paz, paz. Aquí podría bien venir a probar este como soporte para agarrar impulso y después dirigirse hacia los 12.78, que es su siguiente o su primer extensión Fibonacci. AGIX.75, vemos que ya rompe este alto que teníamos aquí marcado, aquí había intentado la vez anterior, fue rechazado. Esperamos que no pase algo así tan drástico con Render, que nada más se queda aquí en el Golden Pocket. Aquí vemos cómo fue rechazado fuertemente, ya vino, lo probó nuevamente y lo está rompiendo. Entonces aquí se puede estar dirigiendo hacia el dólar, que es su próxima extensión Fibonacci. Bastante, bastante bien por AGIX, muchas felicidades y Fetch AI, que también ahí anda intentando hacer lo mismo, no, anda intentando romper este alto que tenemos acá marcado. Para, hasta aquí vino, lo probó, fue rechazado de inicio, pero se podría estar dirigiendo, siguiendo los pasos de AGIX hacia los 1.89 dólares, que sería este, su primera extensión Fibonacci. Entonces, muy bien estas dos moneditas de inteligencia artificial, que están empujando fuertemente hacia arriba. Vemos Immutable X, también aquí rompiendo el Golden Pocket, probándolo ahorita como soporte. Esperemos que le dé soporte para que después camine hacia el 78% Fibonacci, los 3.77 dólares por moneda. Después de eso estaría el 88 en los 4.21 y después el alto que tenemos aquí marcado también en los 4.78. Caspa, .17 también continúa aquí su impulso, vemos como ha tenido aquí impulso, consolidación, impulso, consolidación, impulso, consolidación, impulso, consolidación. Y ahorita está en etapa de impulso y podemos ver aquí los siguientes niveles que tiene marcados. Vino a probar esta extensión en los .18, le está mostrando algo de respeto. Después de eso están los .22 y después de eso están los .25, pero parece como que continúa con su movimiento alcista. Optimism también, vemos como llegó a este punto, consolidó, encuentra soporte en el 78% empujando hacia arriba y pareciera como que se quiere dirigir también a su primera extensión Fibonacci en los 4.76. Entonces vemos ya como varias monedas, como ya estamos hablando de extensiones Fibonacci. Mina Protocol 1.28, esta pues no, todavía está acá en el 23% Fibonacci, este bastante, bastante abajo. Pero aquí vamos a ver si encuentra este soporte para que se impulse después hacia los 1.62 y después de eso aprobar el 23% Fibonacci en los 1.85. Y por último pasamos a ver Ronin en los 2.92 dólares, que se ha estado agarrando mucha fuerza y mucho impulso aquí con los juegos que están en esta red y que están siendo muy, muy, muy utilizados como Pixels entre algunos otros. Nosotros vemos aquí como después de este fuerte impulso, podríamos decir que consolidó un poquito, aunque consolidó todavía subiendo. En donde ha estado consolidando prácticamente en el último mes y pues esperemos que continúe aquí su movimiento para después ir a probar los 4.2. Aunque primero pues tenemos que esperar a que termine aquí de consolidar, ¿no? Vamos a ver si viene a probar nuevamente esta parte baja en los 2.68 o incluso no se vería extraño si viene a probar estos niveles primero como soporte los 2 dólares para después tener un impulso. Y eso sería bastante bueno para encontrar una muy buena entrada, ¿no? Si hiciera algo así, pero muchas veces el mercado no nos favorece ahí y pues se vuelve loco y continúa con sus movimientos loquísimos para arriba. Así que esas son todas las monedas, toda la información que íbamos a ver el día de hoy. Vamos a pasar a la rifa, amigos. Este fue el video de el viernes, en donde platicamos cómo Bitcoin ya tiene varios all-time highs en diferentes países. Vamos a copiar el link de ese video, lo ponemos por aquí. Vamos a ver que nos diga cuántos comentarios tuvo este video, 72 comentarios y mucha suerte a todos. Vamos a seleccionar un ganador y Antonio González 396 dice gracias por toda la info que nos traes. Muchas gracias a ti, Antonio, por participar, por dejar tu comentario y aquí tomamos tu dirección. Se la comparto al equipo de Baby Chitzu para que te hagan el depósito próximamente. Que estén muy bien, Antonio, que estén muy bien todos los demás, sigan participando. Denle aquí seguir a Baby Chitzu, ayúdenles a llegar a los 200 seguidores y adelante. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bye, bye.